Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Oiga, pues, Salvador Sinfuegos Cepeda, el exsecretario de la Sedena de Defensa Nacional con Peña Nieto, alias El Padrino o alias Cepeda, es una operación de las propias autoridades de Estados Unidos. Deben preparar abogados, tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón. ¿Habían dado largas a este asunto? No, solamente son los procedimientos legales que llevan en la Unión Americana respecto a estos casos. Se le conocía como El Padrino, o fue Operación El Padrino a Salvador Sinfuegos Cepeda. ¿Lo aguantaron todos los seis años de Peña? ¿Usted cree que no sabían? Creo que Peña también sabía, pero va a decir que él desconocía todo esto. Bueno, ese es otro asunto. Pero van a hablar. Ya Genaro García Luna empezó a colaborar con las autoridades. De ahí viene la detención de Salvador Sinfuegos, el otrora poderoso secretario de la Defensa Nacional y que fue detenido en Los Ángeles, California, como usted ya sabe. Hoy mismo declara en su primera audiencia ante una corte del centro de Los Ángeles, California, pero es una audiencia privada. No se van a dar a conocer mayores datos. Pero lo que sí tenemos es la información de que esto fue gracias a la aportación de Genaro García Luna. Por lo tanto, el otro que está en la lista y que está muy cerquita se llama Felipe Calderón. Y otro que en automático cae, pues sería Enrique Peña Nieto. No se vayan a tardar tanto. Se tardó mucho esto de que llegaran a detener a Salvador Sinfuegos. Cepeda. Ojalá que no tarden tanto con los otros dos que andan sueltos, porque aquí la fiscalía, pues es igual a la carabina de Ambrosio. No hace nada. Pero allá sí, allá sí le meten toda la carne al asador. Bueno, ¿y cómo está eso de que Genaro García Luna se ha convertido en testigo colaborador? Pues eso es. Por eso se pudo detener al exsecretario de la Defensa Nacional en este país. Quedó al descubierto una trama de corrupción, de los entretelones de las cúpulas del poder, que un arcoestado, pues no está exagerado, ¿eh? Lo que se avecina un maxiproceso, por supuesto. Y Víctor Trujillo, alias Broso, sale con la vestimenta del presidente, que tiene que ver una cosa con la otra. Y sale el nano sincronizado, Aristegui se va contra Harvush, el secretario de Seguridad, allá en la Ciudad de México, es tan fácil como decirle, está despedido y listo. No es igual a está detenido y ahí se queda. ¿Verdad? Digo porque ya empezaron el nano sincronizado, Ciro Gómez le iba, y a ver cómo le prueban, y a ver cómo le comprueban. Pues que ya tienes libre a Genaro García Luna, ¿verdad que no? ¿Verdad que sigue? Y dicen, mire, tomaron a John Ackerman hasta como tendencia para reclamar que eso no era de la 4T. Pues ¿con quién se reunió Donald Trump hace poco tiempo? Allá en la Casa Blanca. ¿Qué no fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué no fue con el presidente de México? El presidente de México que no es un gerente, es un presidente, con toda la barba. Sí, pues, disculpen las molestias, pero Genarito empezó a cantar y a dar los nombres. Preparen buenos abogados, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y muchos más tienen que preparar buenas defensas porque allá no se andan por las ramas. Usted dirá, ¿de dónde viene eso de que es el padrino? Así le llamaban a Salvador Cienfuegos. Cara dura, era de los hombres de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto. Celebraban juntos los partidos de fútbol. Bueno, de eso trae constancia. Vamos a la información. Mire que está importante, como siempre, como siempre. El medio Contralina dice que el testimonio de García Luna es una prueba contra el general Cienfuegos. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y acusado en una corte de Nueva York por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, colabora ya con las autoridades de Estados Unidos. Ya colabora, no quería colaborar. Y su testimonio es una de las pruebas que se presentarán en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido, pues ya usted lo sabe, en el aeropuerto de Los Ángeles, bajo acusaciones de la agencia antidrogas, por su probable responsabilidad en delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El militar viajó al país vecino para visitar a un familiar, pero de inmediato fue detenido por las autoridades estadounidenses. Fuentes consultadas por Contralina aseguraron que García Luna coopera con la DEA. Para tratar de aminorar lo posible, aquí está, para que no haya dudas. Para tratar de aminorar lo posible, la pena que se le establezca. Es por ello que el exsecretario habría aportado datos que apuntan al general Cienfuegos en el presunto tráfico de drogas, también para el cártel de Sinaloa. Durante su gestión de seguridad pública, García Luna utilizó la Plataforma México para realizar espionaje masivo contra políticos militares, entre ellos posiblemente el general Cienfuegos, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas. Esto es, y bueno, es cierto, si Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos y en Palacio, creen que García Luna lo habría vinculado al narco. Esto no es ni siquiera de especulación, es una realidad. En Estados Unidos confirman que fue a petición de la DEA, pues es la agencia antidrogas. Los cargos estarían vinculados, ya están vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. Y pues ya en Palacio Nacional esto ya es una mera especulación. Ahí los tiene felices y contentos en aquellos tiempos de poder, de corrupción e impunidad. Es el secretario de la Defensa Nacional. Aquí están los documentos del padrino Cepeda, Salvador Cienfuegos, alias El Padrino. Traficó drogas siendo titular de la Sedena Compeña, dice el gobierno. Salvador Cienfuegos Cepeda detenido en Los Ángeles, California. Era conocido como el padrino y como Cepeda en los bajos mundos de la mafia mexicana. Exhibe la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un gran jurado de justicia en ese país. O sea que no la va a pasar muy bien. El más alto funcionario mexicano detenido era García Luna. Ahora se empareja ahí con Salvador Cienfuegos. El documento presentado en esta fecha, aquí es el dato, establece que está fechado el 14 de agosto de 2019. El primer cargo dice, cerca de diciembre de 2015, a ver si lo está viendo usted ahí. Sí, perfecto. A ver, quiero que lo vea bien. El documento presentado dice, cerca de diciembre de 2015 y febrero de 2019, en territorio extrajudiccional de Estados Unidos, Salvador Cienfuegos, Cepeda, conocido como el padrino y Cepeda, junto con otros, tuvo conocimiento e intencionalmente conspiró para manufacturar y distribuir una o más sustancias con el conocimiento de que eran ilegales y no podían importarse a Estados Unidos, menciona las sustancias heroína, cocaína, metanfetaminas, marihuana. En este primer cargo se le atribuyen cantidades de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, quinientos gramos o más de metanfetaminas y mil kilogramos o más de marihuana. La acusación con sello de recibido desde 2019 indica que Cienfuegos, Cepeda, realizó actividades de narcotráfico cuando era secretario de la Defensa Nacional en México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En lo que se refiere al lavado de dinero, esta es la otra denuncia, se indica que siendo secretario de la Defensa, Cienfuegos, junto con otros, realizaron distintas transacciones financieras y transferir dinero entre México y Estados Unidos, producto del narcotráfico, tanto en instrumentos monetarios como por medio de herramientas financieras desde algunos lugares en Estados Unidos y otros fuera de este país, incluyendo algunas localidades de México. Aquí están los documentos que prueban las acusaciones en contra de Salvador Cienfuegos. Cepeda está con el agua hasta el cuello. No creo que vaya a aguantar la risa. Si ya Genaro García Luna, tanto que se cuidó de no embarrar a los demás, pues ya están ahí. Duro, popular y polémico. Muy bien, Cienfuegos está, obviamente, el padrino o Cepeda. Era el alias. Le han de haber dicho el padrino, cara de malandro que tiene, ¿verdad? Mire usted, cara así de mal encarado. Los militares generalmente son esos. Respecto a esto, mire lo que le tengo aquí. Algo de lo que se ha movido respecto a García Luna. Estos cargos contra Genaro García Luna, que déme la oportunidad de leerlo rápidamente, dirigir una empresa criminal desde enero de dos mil uno, con violaciones a la ley de narcóticos, tráfico de cocaína en seis ocasiones, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuir, conspiración internacional para distribuir cocaína, falsedad de declaraciones ante autoridades federales, dirigir una empresa criminal desde enero de dos mil uno, con cinco violaciones a la ley de narcóticos, tráfico de cocaína en seis ocasiones, conspiración internacional para obtener cocaína para poseerla y uno más para distribuirla. Todo ello en beneficio del cártel de Sinaloa. Aunque no se declaró culpable, en la mayoría sí se declaró culpable de falsedad de declaraciones a las autoridades migratorias cuando solicitó su residencia en los Estados Unidos. Anabel, ¿qué te parece estas acusaciones? ¿Las ves completas? ¿Las ves coherentes? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perfecto. Bueno, mire, aquí le tengo a Anabel Hernández en este, es que es la entrevista que le hicieron en Canal 14. Déjenme lo acomodo aquí para que usted lo pueda ver bien. Aquí, ok. Vamos a escuchar a Anabel Hernández. Un poco lo que acaba de comentar mi compañero Lemus. Sí. En el centro de la acusación en Nueva York, y esto es fundamental porque es importante no, que no, no, no desviarse de un punto importante en esta acusación. El gobierno de Estados Unidos lo está acusando de un crimen que le puede probar. Número uno. Sí. Número dos, de un crimen que no ha prescrito. Número tres, de una empresa criminal continuada. Si el gobierno americano, por ejemplo, estuviera acusando a Genaro García Luna solo del narcotráfico o de la protección que dio al cartel de Sinaloa en el 2001 al 2005, el crimen lo hubiera prescrito. No podrían llevarlo más a la Corte Federal de Nueva York. Tendrían que, si incluso, incluso, de el 2006 al 2012, si solo lo estuvieran acusando de ese pequeño lapso de tiempo, tampoco podrían llevarlo porque el delito hubiera prescrito. Por eso es muy importante, la clave, la palabra clave en la acusación es la empresa criminal continuada. ¿Por qué? Porque le han podido probar que García Luna trabajó específicamente, por lo menos es lo que han podido probar, para el cártel de Sinaloa. Después que este dinero que él ganó, estos sobornos que él ganó, los continuó utilizando para continuar con la empresa criminal. Por eso incluso lo acusan de narcotráfico. Un narcotráfico que no termina en 2012. Una empresa criminal de narcotráfico que continúa hasta el día que fue detenido en Texas, en 2019. Y este acotamiento de tiempo es importante porque incluso la corrupción tiene una fecha de caducidad. Por ejemplo, ahora que el gobierno Andrés Manuel López Obrador está tratando de fincarle responsabilidades penales a García Luna, tienen este problema. Número uno, que algunos de los cargos que se podrían imputar habrían caducado ya, ya no tendrían, ya no tendría la ley, el Estado mexicano derecho legal para poder imputarle esos cargos. Por eso en este momento es un poco complejo tratar de encontrarle y fundamentarle esto, lo que ya tiene avanzado la Corte de Nueva York porque ya pudieron encontrar pruebas, pruebas contundentes de ese crimen en particular, continuado a lo largo del tiempo. Y esa es la palabra clave porque justamente la defensa de García Luna, y es la información que yo tengo exclusiva hasta este momento, confirmada al menos por las fuentes de información, incluso cómplices de García Luna, lo que están diciendo no, 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 es corrupción. Nosotros le ayudamos a lavar a García Luna dinero de la corrupción, no del crimen organizado. ¿Por qué? Porque la corrupción, el delito de corrupción, así García Luna si hubiera gastado todo el dinero del Plan Mérida y lo hubiera despilfarrado en sus residencias o qué sé yo, ese delito habría prescrito. Por eso me parece que la acusación de Nueva York es una acusación de la que García Luna no puede escapar. Es una acusación que fue formulada con mucha dedicación por parte de los fiscales, justamente para que no hubiera ningún resquicio legal de, ah, es que estos delitos fueron hace tanto tiempo que ya prescribieron. No, no hay prescripción. Por eso es importante señalar que al menos la protección que le dio al cártel de Sinaloa ha sido una presa criminal continuada. respecto a este tema que tú me preguntabas, de por qué García Luna ha podido permanecer inserido en este, en este, en estas instituciones policíacas, es por su maleabilidad en la corrupción. Bueno, y hoy sabemos, Anabel Hernández, que también es por los nexos que tuvo con Salvador si en fuegos Cepeda, y otros que andan sueltos, Ramón Pequeño, el otro personaje que también anda huyendo de la justicia. Hay otros pendientes como Eduardo León Trawitz. Creo que los despachos de abogados que defienden a Peña Nieto y a Felipe Calderón tienen mucho trabajo. Ahorita es hasta secundario hablar de México Libre, del Tribunal Electoral. Ahorita su asunto está en Nueva York. No hay, no hay protección. Acuérdense que ustedes mismos pedían los favores a las agencias antidrogas en Estados Unidos. Es una práctica común, de acuerdo a reportes periodísticos, muy confiables, eran los favores que pedían allá en Estados Unidos, en el norte. Por eso dejaron de fluir recursos a México. En el plan Mérida, bueno, sí llegaban, pero se los quedaban. Ahora con el padrino, como le dicen a Salvador sin fuegos, las acusaciones firmes, tráfico, lavado de dinero, narcotráfico, esto indica lo que ya señalan. Genaro García Luna cantó sin guitarra. Se acabó eso de que no culpable es culpable. Y por eso cayó el ex secretario de la Defensa Nacional. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojer. Ahí sabrán ustedes. Ahí está Luis Videgaray Caso, está Miguel Ángel Osorio Chón, está Enrique Peña Nieto, está Felipe Calderón, está Ramón Pequeño, eso ya tiene orden de prensión y otros personajes que van a caer. Son muchos nombres, ¿eh? Esto apenas comienza, se empieza a poner muy bueno. Dicen que la corrupción en la 4T va, ni un paso atrás. Amigas, amigos, informados de lo más relevante en este escandaloso caso de El Padrino, alias Cienfuegos. Nos vemos en la próxima, órale pues. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.